Música Con respecto a lo que es la estrella que va cada vez que se acercan las temporadas de lluvia, pues es la crecida que eso trae muchos desechos sólidos Y por lo tanto pues como no hay un embeblamiento de la quebrada total, entonces siempre tiende a comer lo que es el terreno de las casas Y el miedo de la persona es que esa quebrada pierde el cauce y sobrepase los niveles Como recomendación, bueno, sería evitar arrojar basura y por parte de las autoridades que terminen el proceso de canalamiento de la quebrada y el embeblamiento de la vida Música 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 Listo El principal problema que atraña a la comunidad del barrio Colombia Sur es la quebrada de las piedras Eso con motivo de que las placas de Panare caen ahí, en los momentos de lluvia los desagües caen en la quebrada haciendo un desbordamiento La canalización de la quebrada se hizo este año y ya tenía como 6 años que no se hacía Y eso ha hecho que el nivel de las piedras o de sedimentos de tierra en la quebrada haya aumentado haciendo menos la profundidad de ella y menos la capacidad de agua para el traslado Con motivo a que en los momentos de lluvia se hace desbordamiento, hay familias afectadas, hay pedazos de tierra que se caen A veces hacen evacuaciones en las comunidades cuando llueve fuerte, hacen evacuaciones por si acaso la casa se va a caer o no Otra cosa es que en los tiempos de verano también las familias son afectadas Son afectadas por el motivo de que las aguas negras caen ahí Esas aguas negras dan como sucesión un mujo verde y dan un olor no agradable Y hay niños que son afectados por esas cosas Aparte de los zancudos, de la propagación de sapos, hay caracoles africanos también Y en finidades de cosas que están afectando a la comunidad La solución sería, la real solución no es canalizarla una vez por año Aunque sería algo preventivo o mientras tanto Pero la solución sería hacerle un tipo de canalización como el tipo del guaire Encerrar todo con cemento y hacerle una ida de agua ligera por toda la comunidad Aparte de hacer un saneamiento para que las cuacas no vuelvan a caer en la quebrada como lo están haciendo actualmente Hace 6 años atrás hubo una lluvia bastante fuerte que sería un puente En el momento de llevar el puente, el puente aguantó el agua Y se vieron afectadas casi 5 casas hacia arriba Y siendo todo un tipo de laguna Porque el puente cayó con las cuallas, reventó una casa y todo Automáticamente las autoridades, ninguno respondió por los daños a las casas Ni fueron a ayudar en el momento de, eso sería preventivo como de la defensa civil Sabemos que esta es una problemática que tiene únicamente la comunidad Y que esperamos que con la universidad y con los estudios que se pueden hacer dentro de la universidad La alcaldía me dijo para solventar los problemas Gracias 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 Gracias